En el estudio de Meganoticias, esta noche se encuentra el fiscal general de Nayarit, Edgar Beite, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido fiscal. Te agradezco muchísimo, al contrario. Buenas noches. Para servir de esto. Esta mañana se presenta este plan estatal de seguridad para el 2014, sobre este tema, el diagnóstico que nos pueda comentar con nuestros suscriptores y las acciones y medidas que van a tener que ser reforzadas. Mira, definitivamente el día de hoy es una forma en que el gobierno refrenda su compromiso con la sociedad de Nayarita en torno a materia de seguridad. Manda su mensaje de unidad muy claro, donde el ejército, la marina, la policía federal, la delegación de PGR y la policía de Nayarit tienen un solo objetivo, resguardar la vida y el patrimonio de los Nayaritas. Desde el inicio del gobierno de Roberto Sandoval se dejó muy en claro que los pilares y los cimientos de su gobierno serían en materia de seguridad. Era recuperar la calle, recuperar y traer al delincuente y a la justicia para poder ya empezar a desarrollar las otras partes de una vertiente de una sociedad tan dinámica como es la de Nayaritas. La vertiente del turismo, la agroindustria y sobre todo que las calles volvieran a ser de los niños y de las mamás y de los papás. Eso es lo que se buscaba y eso es lo que se buscaba y se logró un objetivo. Lo dijo una mañana el señor gobernador muy claro, no hemos ganado, pero sí hemos logrado mucho. Esto quiere decir, y dejando muy en claro, es que no hemos logrado el objetivo y seguimos avanzando de manera ascendente a eso, que es traer la utopía, que es traer la tranquilidad y que sigan los desarrollos económicos y sobre todo, que dejarle en claro a la sociedad. Estamos dispuestos a enfrentar al delincuente. Sociedad y gobierno debemos hacer un gran equipo, debemos estar unidos para que el bien de Nayarit siga permanente. Hoy con este plan de seguridad 2014, se busca una estrategia muy clara para blindar al Estado para el efecto cucaracha. Hay compañeros, o más bien hay hermanos en otros estados donde están sufriendo y siendo flagelados por la delincuencia de manera brutal, pero hoy en Nayarit hemos avanzado en ese tema. Siendo con los estados conlindantes como lo que es Durango y lo que es Sinaloa, como los estados más violentos en el 2013, a pesar de los efectos que ha tenido Jalisco, en la cercanía que tenemos con Vallarta, precisamente hemos dejado en claro. El delincuente que venga a Nayarit viene a enfrentar a la Fiscalía General del Estado y a todas las fuerzas, al Ejército, la Marina, la Policía Federal, PGR y sobre todo la Fiscalía General del Estado, con un solo objetivo. Seremos cuidadores de la paz y de la tranquilidad de los nayaritas. Seremos respetuosos de los derechos humanos, pero seremos enérgicos con todo aquel que infrinja la ley en el Estado de Nayarit. Con mano dura, con una firmeza en la aplicación y procuración de justicia, se ha logrado un objetivo muy claro. Esa tranquilidad que hoy se percibe, se palpa. No echamos campanas al aire y le decimos que hemos logrado. Al contrario, no se baja la guardia. Es un diario cuidar esto. Es un sentimiento de permanencia que tenemos hacia la ciudadanía y un compromiso muy claro que Nayarit no sea la tierra fértil para delincuentes. Fiscal, bueno, nos queda muy claro que el mantener al Estado de Nayarit en este segundo lugar a nivel nacional en estos temas no ha sido una tarea fácil. Y como aquí lo ha comentado el gobernador en alguna ocasión, es un tema que lo tocan con pincitas y que día a día lo están reforzando. Diario y se revisa. ¿Qué implicaciones tiene para la Fiscalía o ha tenido el mantener esta lucha constante? Pues mira, de principio perdimos a 10 compañeros. Tengo 32 huérfanos. Compañeros que dieron la vida por los Nayaritas. Por eso debemos ser muy respetuosos de este gran logro. Debemos de tener muy clara la tarea de que resguardemos esta tranquilidad porque costó vidas humanas, gente que se dedicaban a la seguridad. Por lo tanto, yo invoco y invito a la sociedad que unidos, para que el bien siga siendo fortalecido, nosotros sabremos de hacer nuestra tarea. Ha implicado en la Fiscalía un compromiso muy claro con la sociedad. Sobre todo, en crear ese compromiso con el policía y el Ministerio Público para que sean coadyuvantes de la sociedad, que sean facilitadores de la Procuración de Justicia y que no sean los que obstaculicen aquel flujo no natural de la justicia. Que no sea como en otros años, en otras ocasiones, donde el Ministerio Público irrumpía ese transcurso de la Procuración de Justicia. Debemos ser facilitadores de eso. Y en ese tenor, la Fiscalía ha tenido a bien crear un sistema de implementación de los juicios orales, donde debemos de enfrentar en un futuro muy, muy corto, que estamos hablando de en dos años tenemos un nuevo sistema, que habrá de voltear al Sistema Nacional de Procuración de Justicia a los nuevos juicios adversariales, o lo que comúnmente se les nombra orales. ¿Y qué? Bueno, pues cuando estén estos ahí en el momento. ¿Y el contacto directo? Eso es, el desarrollo natural de eso, será pronto expedito, de mucha publicidad, será transparente, abierto, precisamente eso es lo que se busca. Pero para estar a la altura de eso, hay que prepararse hoy. Hoy en la Fiscalía se prepara el Policía, se prepara el Ministerio Público para el reto que ha de venir, que es precisamente este nuevo sistema adversarial en los juicios orales. El gobernador ha ordenado algo muy claro. Tanto en materia de seguridad, no nomás es sobreponderar al delincuente, sino llevarlos a un juicio claro. El que es inocente debe estar en libertad, pero el que es culpable debe de enfrentar todo el rigor de la justicia y debe de enfrentar a la Fiscalía General del Estado para que procure la justicia y que lleve a un juicio, claro, respetando los derechos humanos, respetando sobre todo los derechos constitucionales que en ellos amparan, pero dejando que la energía de la justicia se debe llevar al delincuente que sea responsable. Y con casos bien fundamentados para que luego el día de mañana ya los van a dejar libres los juicios. Pues precisamente eso es. El perfeccionamiento de la prueba es la base y es la contundencia con la que se debe de conducirse en la Fiscalía. Debe de ser muy claro. Lo hemos dicho, pariéndote de los mecanismos que tenemos como las periciales de la prueba científica, no solamente de testimoniales, debemos de reforzar el dicho del Ministerio Público, al contrario, debemos llevarlo a una altura y a un reto que hoy se requiere en esta nueva Procuración de Justicia. Debemos ver todas las vertientes de lo que es el medio probatorio, que son bastantes. También tenemos los medios alternativos de justicia, que es la reconciliación social a través de los medios de reparación, que puede ser la reivindicatoria, la negociación, la reparación, o el simplemente compromiso de dejar de hacer, pero que quede por escrito y muy claro el compromiso. Eso es lo que hoy la Fiscalía nos ha enfrentado, a todos estos grandes retos. En solo dos años, lo que empezó hace seis años, la implementación, en dos años nos hemos llevado a un nivel muy importante. En días futuros estamos hablando que ya tenemos la primera sala de juicio oral. Esos son los retos que hay en el Plan de Seguridad 2014. No nomás es simplemente atacar, sobreponderar al delincuente. Hay que tener certidumbre en la Procuración de Justicia. Hoy se ha logrado un objetivo muy claro y muy grande en este tema. Fiscal, nos da la impresión que también en todo esto hay un trabajo social de cercanía con la gente. ¿A qué obedece esto? Ah, definitivamente. La prevención es otra arma que tienen las fiscalías, precisamente para que no haya víctimas. Las víctimas hay que ser preventivos, hay que poder fiscalizar el delito. A través de la denuncia puede hacer un mapeo general de la ciudad y va viendo cómo va evolucionando el delincuente, dónde los índices vienen siendo focos rojos. Y fiscalmente deberás de entender el fenómeno y desplegar las unidades que se requieran, tanto en fuerzas como en procuración o de inteligencia. Porque deberás desplegar gente con inteligencia para que en las áreas que se empiecen y se desarrolle la carpeta de investigación apegado a derecho. Y aquel que sea responsable, pues deberá de ser la justicia. Eso es lo que hoy ha implicado. Los tiempos son importantes. México completamente se está transformando con tantas reformas. Pues ahora una reforma es esta, lo que es la impartición de justicia a través del juicio adversarial. Donde el Ministerio Público tiene un gran reto de demostrar más allá de cualquier dura la responsabilidad. Ya que las reformas constitucionales en la ley de amparo, precisamente la presunción de inocencia, es la que debe de prevalecer. Entonces eso es lo que queremos. Será inocente hasta ser comprobado que es responsable de una conducta delictiva. Fiscal, seguramente esta pregunta se la han hecho muchas veces, pero se lo quiero volver a hacer hasta este momento. ¿Cuál ha sido el éxito de esta Fiscalía para mantener la tranquilidad y el orden en Nayarit? Es que no es la Fiscalía. Es un conjunto de esfuerzos. Es un gobernador que bien ha tenido que decidir, de enfrentar y afrontar el reto que le tenía. Cuando él llega, él encuentra un estado flagelado, golpeado, y sobre todo muy dañado por tanta delincuencia, toma una decisión, crea una policía y enfrenta. Y en ese enfrentar hubo consecuencias tan graves como que perdimos gente. Compañeros que se nos cayeron en el camino y nos dolió a todos y cada uno, huérfanos que tengo al cuidado. Hemos visto con esto, eso ha sido el éxito. Un compromiso muy claro, siempre una unidad y siempre viendo por el bien de los nayaritas. Eso es el compromiso. Pero la voluntad en el Ejecutivo podría estar, pero si no hay un brazo ejecutor, como es su caso, no pasa nada. Yo soy muy obediente de las órdenes del señor Gobernador. Ha sido un aliado en esta gran tarea, un compañero que me ha sabido dar el hombro y el brazo para lograr el objetivo. Sin él ni mis compañeros, porque esta no es tarea de uno, esta es tarea de un conjunto. Somos más de 5 mil hombres que conformamos la Fiscalía, en todas sus vertientes. Tenemos la de Prevención, Policía Nayarit, tenemos la de Investigaciones, tenemos periciales, Ministerios Públicos, Oficiales, Secretarios. Es un conjunto de gente. Hoy me han dado el privilegio nomás de dirigirlos. Le doy gracias a mi Dios que me ha dado la fortuna de permitirme guiarlos en el camino correcto y hoy se ha logrado un objetivo. No queremos presumirlo, porque sería respetuoso y dañino para la conducta. Pero sí hemos logrado muchas cosas y en ese lograr es lo que hemos establecido. El compromiso es claro. Nayarit no es tierra fértil para delincuente, ni lo vamos a permitir. Tenemos una llamada, si me permite. Dice, unos hechos ocurridos el 23 de noviembre donde Mauro Gutiérrez golpeó a una señora y a una niña no le hicieron nada. Eso no es justicia, siguen estando libres este señor. ¿Está enterado de este caso? No, definitivamente no, pero si me lo das, me lo das y me gustaría que cura conmigo personalmente. Yo trato de ser, la problemática es grande, créeme que yo jamás voy a permitir. Si hemos atrapado a delincuentes que han hecho cosas, menos una persona que ha sido respetuosa con su mujer y que siga libre. Yo le invito, la fiscalía está muy abierta y muy clara en su tarea. Procurar justicia es lo más sentimental, es lo más difícil de hacer en una sociedad. Pero siempre que no perdamos ese camino muy claro de traerle justicia a los nayaritas, vamos a poder lograr con este y muchos problemas más. Debemos de enfrentar y afrontar nuestra gran responsabilidad y sobre todo, hay palabras célebres que siempre me gusta hacer referencia. Dice que para que el mal triunfe, basta que la gente buena no haga nada. Pues hemos bien decidido hacer las cosas, hemos logrado mucho. El gobernador ha atendido bien su tarea y ha buscado conjugar esfuerzos para poder lograr. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Policía Federal, la Delegación de PGR y la Policía de Nayarit hemos entendido nuestra tarea. Que unidos, unidos, vamos a lograr el bienestar de la gente de Nayarit. Un comentario más que nos quiera hacer fiscal. Pues definitivamente agradecerte primeramente porque nos permite expresarle a la gente, nos permite comunicarle los grandes esfuerzos que hacemos en la Fiscalía, pero sí, dejarles muy en claro a toda la sociedad nayarita que hay un compromiso real. Hay una pasión por entregar a los nayaritas y de procurarles justicia. Pero esta es tarea de todos. Es una convocatoria a la sociedad para que en el 066-089, con una denuncia oportuna, será importante para que todos, todos los cuerpos de seguridad nos movilicemos para poder dar con los delincuentes. Que sienten la certeza que la Fiscalía está para servirles y servirles bien. Yo le agradezco mucho. Yo te agradezco más a ti. El Fiscal General de Nayarit, Edgar Veite, hasta noche estar aquí con nosotros. Yo te agradezco más a ti. Te agradezco. Muchas gracias. Nosotros vamos a mensajes.